Muy buenas a todos, hoy os traigo una nueva noticia Bien, ha salido una nueva noticia referente a la emulación de Playstation 2 en Playstation 4 En el cual se anunció hace poco, pero con un matiz Que es que no se podían usar los juegos en formato físico que tenemos Y que los juegos comprados en Playstation 3 tampoco servirían En el que tendríamos que comprarlos desde la store de Playstation 4 para poder comprarlos Es más, hubo un poquito de revuelo ya referente al precio que van desde 10 a 15 euros Y que pues hoy Sony ha defendido el precio de estos juegos Indicando de que incluir la remasterización de estos juegos Incluir los trofeos que tienen Incluir el Sare Play Y meterlos a 1080p La remasterización que he dicho antes Pues que eso conlleva tiempo y dinero En el que pues ha dicho lo siguiente Poder traer de vuelta estos juegos también requieren tiempo de nuestro personal Pagar las asistencias técnicas, las licencias, etc. Así que nos cuesta tiempo y dinero Lo dijo Josida, que es el presidente de Sony En conclusión Que los 15 euros y los 10 euros están un poquito justificados Es decir, aunque no me han llegado a entrar en materia Es decir, no me gusta a mí meterme Pero claro, lo que nos quieren decir Que es que aparte de lo que he dicho anteriormente También tienen que pagar las tasas, las licencias Y demás cosas Pues para poder vender ese producto en la Playstation Store Que, vale Pero no podían Y luego también usar el programa de inmunación Porque ese programa de inmunación de Playstation 2 En Playstation 4 Es una cosa que También se ha tenido que crear Pero yo creo que con el tiempo Dejarán Poner los Discos originales No sé Pero bueno Ahí queda la cosa Así que nada más Un saludo y hasta luego